¡Cielos! ¡Tres de la mañana! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Se me volvió a escapar! ¿Quieres un poco de esto? ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes, perra? Bienvenidos tengan todos a un nuevo, nuevo capítulo de este canal Para seguir resolviendo problemas desde casa ¿Por qué me persigue la desgracia? Y bueno, como se vio entrando a este vídeo Que maticé rápidamente qué fue lo que me ocurrió Llegué al baño, me encontré con el insecto Quise matarlo Apliqué el insecticida, como tendría que ser Y a la final terminé Esparciendo el insecticida donde me iba a sentar En la tapa, en el piso En la cortina y en la bañera Y el animal se escapó, riéndose de mí Y bueno, me puse a pensar Que... A ver, llené todo Prácticamente desperdicié el producto Y el animal en la final se escapó Entonces, me puse a pensar Si hubiera una forma de llevar Porque es un buen producto Hubiera una forma de llevar el producto Directamente al sitio donde estos animales viven Que sea más accesible De llevar el producto Ahí, a su madriguera Porque me di cuenta que El problema de este producto Que está acá Es que cuando se acciona la válvula Sale el producto Hacia todos lados Entonces, si yo intento Colocarlo En una grieta En una rendita El 95% del producto Va a quedar Esparcido Alrededor de donde realmente Yo quiero colocar el producto Para que haga efectos Porque es de... A ver, según las indicaciones Es de... Vamos a ver De actividad prolongada Vamos a decirlo así Y me puse a pensar Y a pensar en el baño En ese momento Que podría hacer yo Para que Poder llevar El insecticida Directo a su madriguera A su guarida Y poder allí Colocar una gran cantidad Sin tener que yo A la final Terminar inhalando También el producto Entonces, a la final Termina oliendo yo Más el producto Que el insecto Y bueno Me puse a pensar Y a pensar Y a pensar Y a pensar En eso Volteo hacia arriba Y tengo un spray Otro spray lubricante Que es así como para Engranajes de Máquinas de coser Y me di cuenta Que este producto Si... Está hecho Para eso ¿Por qué? Porque aunque tenga Una válvula parecida Arriba En los picos No es igual En este Está hecho Para Esparcir El insecticida En una gran área Y este Está hecho Para Colocar El aceite fino En un sitio Pequeñito en particular Entonces Por allí Donde se me ocurrió Bueno La gran idea Y no entiendo Cómo es que a nadie Se le ha ocurrido Porque La verdad Todos Los insecticidas Tienen en spray Tienen parecidamente La misma tapa Y la misma función Entonces Bueno A ver ¿Qué hice? Vamos a intentar ver Si puedo Cambiar un pico Por otro ¿Qué hice? 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 Entonces Ahora tengo Un producto Que puedo usar Específicamente En lugares Concritos Puedo ahora Eh Llevar el producto Hacia la guarida del animal y además queda el producto aislado, adentro no queda en el ambiente no lo estoy respirando, ni yo, ni mi familia ni el perro de la casa tampoco ¿ves? entonces he resuelto dos problemas al mismo tiempo al mismo tiempo esto fue Marcos Jiménez en Crónicas de un Venezolano